Los residentes en el Gran Santo Domingo empiezan a abastecerse de los productos que utilizarán para preparar la tradicional cena de Nochebuena. Humberto Adames está en directo para ampliar sobre la creciente demanda de la carne de conejo a la par con la auyama. Adelante, Humberto. Buenas tardes, así es. Entre los productos que más demandan quienes se trasladan hasta este mercado de mayoristas están las carnes y vegetales. Desde ya aprovechan para comprar los alimentos que consumirán este 24 y 25 de diciembre. Venimos aquí a comprar los vegetales, las fiestas de Navidad que aquí venden muy bien, por eso venimos aquí, venimos de Deleu y nos sentimos bien. Repollo, de todo, muy bien. ¿Y eso por qué? ¿Por qué los vegetales? ¿Para qué? Para la ensalada, para la hora del 24. La papa, apio, comprando arroz, carnes. Se pueden encontrar todos los productos frescos que se demandan especialmente para este periodo del año. Aquí tenemos pierna de cerdo, vegetales frescos en sentido general, ajo, papa, cebolla, zanahoria. La famosa ensalada rusa aquí en Mercasanto Domingo. Están todos los ingredientes para que se exhiba en la mesa dominicana para esta época del año. Hemos tenido una época donde ha habido crisis de productos fruto de las lluvias. Más sin embargo, en Mercasanto Domingo se ha hecho un esfuerzo extraordinario para mantener los precios, sobre todo para que los comerciantes del Gran Santo Domingo y de la región puedan venir a abastecerse con productos frescos y de calidad y llevarlo a la población a los mejores precios. Así que aprovechen este momento donde Mercasanto Domingo mantiene una higiene impecable en los productos, tanto como en sus instalaciones, al igual que una seguridad bastante estable para que la gente compre sin miedo, sin temor a ser asaltado o a tener algún percance. Además del cerdo, la sorpresa de este año ha sido la demanda de carne de conejo, de igual forma las aullamas. De acuerdo con los vendedores, los precios son asequibles a todos los bolsillos. La pierna de cerdo para la cena de nochebuena, principalmente en este negocio, la tenemos de cerdo genético. No tiene grasa, sin piel, prácticamente limpia y de buena calidad. Bueno, principalmente la lechuga es uno de los productos esenciales que se usa para ensalada, tomate, berenjena, tallota, brócoli, coliflor, repollo, repollo morado como repollo chino. Una gran variedad de productos como son ajo, papa, cebolla, tienen una buena demanda por época de la Navidad. Hasta ahora la aullama ha tenido una gran demanda extraordinaria por razones de que se sirven para darle color a los pasteles en hojas, que es una parte completiva de la cena navideña, de la mesa que completa la cena del día a día de cada dominicano. La gente ya está cansada del pollo, ahora para Navidad la gente está buscando conejos. Tenemos conejos frescos, conejos ahumados, conejos sazonados, deshuesados, y muy pronto tendremos longaniza de conejos. Yo la veo muy bien hasta ahora porque las personas que están entrando pues se están animando y están comprando todo, teniendo sus manzanas rojas, se están llevando por ejemplo grande cantidad de uva, que es lo que más se vende, y lo dulce también, al igual que la fruta seca. Pese a que las compras comienzan a dinamizarse por la cena de Nochebuena, muchas amas de casas que no pueden moverse hasta plazas agropecuarias donde se vende más económico, pues se quejan de que los productos que usarán están muy costosos. Es toda la información que tenemos por el momento, retornamos contigo al estudio.